Hola amigos, bienvenidos a otro video más aquí nos encontramos ya con otro video para ustedes para todas las personas que nos siguen que siempre miran los videos pues se agradece bastante y muchas gracias a todas las personas que nos siguen pues un video más para ustedes este video se trata de algo así personal pero pues como ustedes también siempre andan pidiendo que subamos más videos sobre nuestras vidas pues es lo que estamos haciendo nosotros para ustedes y bueno ahorita estoy así sacando un poquito lo que es la el monte que está creciendo porque la verdad es que está creciendo mucho aquí en la casa en la casa donde vamos a vivir no sé qué tiempo exactamente o qué día exactamente vamos a venir aquí a vivir porque bueno es es una plática bien larga porque había platicado ya con Dairin y ya hace unos cuantos días que platicé de nuevo con ella sobre si venimos a vivir aquí porque la verdad es que es algo así bien no está tan fácil porque la verdad necesitamos muchas cosas pero lo que estamos haciendo ahorita es que ya poco a poco poco a poco estamos así comprando nuestras cositas y como bien saben ustedes que en la casa donde estamos ahorita estamos viviendo no es no es mío es de mi hermano es de mi hermano Sam que ustedes lo conocen pues es de la casa y bueno el mío no habíamos venido aquí porque lo que pasa es que faltaban unas cositas como ustedes saben también que la conclusión que estaba haciendo entonces hay muchas cosas por esa razón que no había venido pero ya yo creo que ya llegó el momento de venir aquí a vivir porque allá con mi hermano donde estábamos viviendo allá está bien porque ahí está mi mamá ahí están todos mis hermanos pero el problema es que como ya somos tres entonces necesitamos más espacio y ustedes saben que cuando uno ya tiene un hijo ya compra más de esto y esto y tantas cosas entonces ya no cabe el espacio porque donde estamos nosotros es poquito espacio porque ahí están mis hermanos ahí está mi mamá y más nosotros que ya somos tres entonces ya no se siente así como así y tener mucho mucho espacio ya no entonces por esa razón que estaba platicando con Dairin que bueno Dairin no se encuentra aquí ahorita está en la casa de sus papás si es allá abajo yo me vine aquí a la casa porque tenía los planes ya de empezar a arreglar y bueno como pueden ver ustedes que tengo unas llantas aquí tengo cuatro más o tres algo así que lo tengo ahí abajo y estas llantas lo que yo tengo planeado es es sembrar así flores aquí aunque sí la verdad es que me faltan muchas cosas me faltan muchas cosas pero poco a poco poco a poco tengo que hacer porque yo lo hago de una vez no puedo porque necesito mucho tiempo trabajo dinero muchas cosas se necesitan como ustedes saben muy bien para hacer una casa para hacer todo necesita bastante dinero pues yo lo estoy haciendo despacio para que vean ustedes como también hacemos nosotros las personas así que estamos así ya que no tenemos tanto dinero porque la verdad y pues ahí está lo que estaba diciendo que se necesitan muchas cosas para hacer cualquier cosa entonces lo que yo tengo planeado es ahorita es sembrar flores y por eso traje las llantas aquí ya tengo dos llantas me faltan como tres creo cuatro que tengo allá abajo tengo que ir a traer y para mientras tengo que sacar todo el monte que está aquí aunque ya se sembré ya unos cuantos ya arbolitos como pueden ver ya ya tengo ya unos tal vez unos yesos solo que tenemos un problema aquí yo sembré yo lo sembré pero como no estoy aquí no estamos aquí viviendo entonces se fue de lado pero se puede arreglar de que se puede arreglar aquí creo que hay un aquí solo que está grande este hierro para hacerlo así así ahí está ya está recto bueno ahí está yo eso mi papá me ayudó a sembrar cuando estaba vivo yo creo que este es lo que sembró él y yo sembré el otro que está allá y yo lo sembré ah y este también ya ya está seco ya se está secando lo voy a quitar porque este ya no sirve este ya no sirve solo que cuesta ahí está y allá también hay y Dairi también sembró hay este también esto lo este arbolito mi papá lo había sembrado cuando yo no estaba aquí estaba en Estados Unidos mi papá había sembrado esto pero yo no sé qué árbol es la verdad yo no sé qué árbol es solo me dijo que sembré un arbolito en tu casa me dijo y la verdad está bonito ya está grande solo tengo que arreglarlo bien y ya en unos cuantos días ya va a ser diferente porque tengo que pasar aquí bueno tengo piedrín aquí y tengo que así arreglarlo bien bonito y este este arbolito Dairi sembró este arbolito pero bueno yo lo ayudé también pero ella sembró este porque ella compró y me dijo que le gustaba bastante entonces ella sembró este arbolito solo que como estaba diciendo que no estamos aquí todos los días como también lo que pasó con la aire y todo eso que estamos a parrio para abajo entonces no casi no pasamos el tiempo aquí pues por esa razón que crecieron unos montes abajo pero ahorita lo voy a sacar pero ya voy a empezar a limpiar ahorita voy a hacer lo bonito y después traer la pila traer tantas cosas aunque si me falta bastantes cosas pero tengo que hacerlo ahorita y hay un arbolito también aquí y este también ese es mi papá que sembró aunque yo lo compré yo lo compré pero mi papá sembró esto Aunque si a mi me da tristeza cuando yo lo veo porque mi papá había hecho unas cosas así para mi y para todos mis hermanos también Él sembró este arbolito aunque si va a crecer poco a poco va a crecer pero no sé que voy a pasar después pero aunque si se ve bien bonito Ah y este también, este es una cereza aunque si este yo no sé exactamente si mi papá o es que creció solo yo no lo sé pero cuando yo llegué ya estaba, este ya está grande Es una cereza, es una cereza esperemos que pronto voy a dar así su fruta porque la verdad es que a mi me gusta la cereza también Y pues ahí está, este es lo que yo quería enseñarles a ustedes que ya ustedes tal vez ya pronto van a empezar a ver en los videos que ya vamos a vivir aquí Por eso yo quería adelantarme así avisándole a ustedes para que no vayan a, se vayan a dar cuenta del cambio porque ya va a cambiar todo cuando vayamos a venir a vivir aquí Porque ya en unos cuantos días ya vamos a venir a vivir aquí pero lo que me falta ahorita es sacar todo el monte y arreglar todo Es lo que me hace falta ahorita y de las piedras también tengo que sacar todas las piedras no sé dónde lo voy a ir a dejar Y el piedrín tengo que regarlo aquí para que ya no vaya a crecer tanto lo que es el monte porque la verdad está que... Yo no te estaba así, yo como pueden ver, yo no estoy mintiendo, yo estaba sacando, pero es que yo estaba sacando solo aquí como... Empecé a grabar yo le dije a mi hermano que me grabara entonces por esa razón sí que dejé pero ya, ya estaba sacando ya Y pues ahí está, ahí está amigos y pues ahí está amigos ya Solo te cuento sacarlo en serio Pero esto yo creo que la responsabilidad es mío pero no lo había hecho porque como estaba diciendo aquí Casi no me daba tiempo de hacer nada, me iba para arriba o para abajo haciendo cualquier cosa entonces Lo tenía bien olvidado pero ya en estos días ya voy a empezar a arreglar más porque Aquí necesita su mantenimiento y dinero también la verdad es que dinero necesita mucho dinero Y esto lo voy a tirar todo, esto lo que estoy sacando yo ahorita lo voy a tirar, no sé dónde lo voy a ir a tirar pero se va a ir Y así como está, como se está quedando, como pueden ver se está quedando Lo que yo voy a hacer es regar, regar el piedrín Porque la verdad bueno ahí está, tengo un poco de piedrín ahí Y es lo que tengo que regar para que yo me vaya a crecer más Y bueno pues amigos ahí está, es lo que quería enseñarles a ustedes Y yo creo que ya vamos a dejar el video aquí porque no quiero que se vaya a alargar más el video Yo voy a continuar aquí trabajando para sacar todo, dejarlo bien bonito Y yo creo que nos vemos para el otro video y nos vemos, adiós Y yo creo que nos vemos, adiós Y yo creo que sí, ya no voy a hacer un poco de piedra